Hola amigos de Conectiva, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. Mi nombre es Blanca Tabada, ella es Nancy Mendoza y estamos aquí en el segundo video de esta serie que hemos preparado con muchísimo cariño para complementar el taller No eres tu enfermedad. En esta ocasión vamos a responder a la pregunta ¿Cuáles son las herramientas que nos ayudaron a ella y a mí para poder asimilar, aceptar el diagnóstico de Ehlers-Danlos? Les vamos a hablar de cuatro puntos. A continuación Nancy va a comenzar con el primero Hola amigos, bueno, en primera medida tuvimos en cuenta como varios factores pero creo que el principal, uno de los más importantes para nosotras y creo que para todos, como dijo Blanca en el anterior video, es correr a buscar información En este punto queremos aclarar que es muy importante buscar en fuentes fidedignas que sean autorizadas. Por ejemplo, en nuestro caso, la sociedad de Ehlers-Danlos tiene información clara, precisa, contundente, que pues está en inglés pero podemos hacer la traducción al español y realmente ese fue, creo que una de las herramientas más importantes para mí es de buscar información de, bueno, ¿con qué se come? diríamos en Colombia ¿hasta dónde va a morir de esto? Las preguntas son muchísimas, muchísimas entonces creo que buscar información así, concreta, precisa, es muy importante Sí, y justamente Nancy y yo estábamos hablando antes de entrar al aire hacer que, o sea, sí, una de las cosas que más nos ayudó para poder aceptar asimilar nuestro diagnóstico fue la información pero también consideramos crucial decirles que esta información no solo tiene que ser fidedigna, avalada científicamente y demás sino que también es importante no saturarnos de ella porque llega un momento en que creo que todos, todas hemos pasado por ahí cuando recibimos un diagnóstico que buscamos y buscamos y buscamos y podemos pasar noches enteras leyendo información pero eso lejos de ayudar, abruma entonces nuestro consejo, nuestra sugerencia sería que sí se informen por supuesto, pero también que no se abrumen o que no se saturen de información y que vayan aprendiendo de su enfermedad conforme los síntomas se van presentando porque si no también aumenta el miedo, la ansiedad porque es como esto me puede pasar a mí y entonces no sé qué, ¿no? y podemos leer historias de distintas personas y al final cada cuerpo es diferente sobre todo con el tema de la Ehlers and Loss de verdad a cada paciente le afecta de una forma completamente distinta aunque tengamos el mismo tipo y justo por eso nos parece crucial que no se sobresaturen o que no se bombardeen tanto de información sino que vayan pues aprendiendo paulatinamente, ¿no? para que no haya ahí una saturación y lejos de darles tranquilidad los vaya como a abrumar o a generar más ansiedad y cosas que no necesitan ni menos cuando están recién empezando en el camino del diagnóstico, ¿no? ese sería el punto número uno el siguiente son las redes de apoyo y aquí hay un tema hay un tema porque las redes de apoyo son cruciales sí pero el meollo del asunto es que al final cuando tenemos un diagnóstico de lo que sea no solo se afecta al paciente no solo lo vive el paciente sino también sus círculos cercanos familia, amigos, pareja hasta compañeros de trabajo todas estas esferas se afectan y algunas ocasiones las personas que nos rodean no saben cómo acompañarnos no saben qué hacer qué decir cómo actuar y entonces de pronto en su afán de de querer acompañar y de darnos como palmadita y que todo va a estar bien de pronto hacen como de menos nuestras emociones o incluso nos juzgan porque también para ellos es un proceso de duelo es aprender a vernos en función de quienes somos hoy y no de quienes fuimos ¿no? entonces sí es es una cosa ahí muy compleja pero Nancy y yo creemos que si no se pueden tejer estas redes de apoyo con familia sanguínea o por elección como los amigos entonces también se pueden tejer con personas completamente desconocidas pero que viven la enfermedad que al final del día saben cómo se siente que o sea es que nadie puede entenderlo mejor que otro ¿no? que está pasando por lo mismo para mí fueron los grupos de apoyo y por ahí alguna persona que justo ella fue la que me enseñó sobre el Erzalos y que me o sea todo lo que sé realmente ella fue quien quien me brindó ¿no? como la información y el aprendizaje entonces eso a mí me ayudó muchísimo porque me permitió justamente saber que no estaba sola y que a otros más les estaba pasando lo mismo y para Nancy fue algo muy similar que ahorita nos voy a contar ¿qué onda con esto las redes de apoyo? bueno pues realmente para mí es muy especial este caso porque fuiste tú fuiste tú mi guía mi luz yo encontré a Blanca en un video pues buscando esta información precisamente encontré un video acerca de Erzalos desde hace no sé como siete años ocho la sigo y pues como con mucha timidez y como muy será que es que si me responde le escribí y ella súper divina me atendió me escuchó encontré una persona con la que me pude identificar con la que me escuchó me comprendió me apoyó me explicó muchas cosas que la verdad no entendía no estaba muy confundida también precisamente por ese buscar tanta información y tanta información que no era o sea no todo lo que está sirve eso es muy importante entonces encontrar una persona con la que te identifiques con la que puedas hacer ese ese equipo ese ese grupo de apoyo pero en mi caso pues fue blanca entonces es muy importante encontrar personas que con las que te identifiques en este caso precisamente por eso creo que ella creó su canal y yo también creé mi canal para que muchas personas se sientan apoyadas identificadas y pues de alguna manera que nuestras experiencias les puedan servir de ayuda o de motivación en cualquier momento a los pacientes con Ehlers-Danlos Sí y que justo también por eso estamos en Conectiva y por eso estamos haciendo esto ¿no? Porque Conectiva es un espacio en el que todas todos pueden encontrar resonancia no solo con el Ehlers-Danlos sino con otras enfermedades con trastornos hereditarios del tejido conectivo y justo tratamos de conectar de hacer de tejer pues estas redes que les estamos hablando entonces sí es importante que sepan que aunque de pronto la familia no quiera no pueda o no sepa cómo lidiar con la enfermedad no necesariamente tiene que ser la familia o sea pueden ser otras personas incluso desconocidos y de otros países o sea Nancy colombiana yo mexicana ¿me explico? pero pero se puede y esto nos lleva a un tercer punto Nan que o sea es súper importante y es el tema de conectar conectar con lo que estamos sintiendo y tener un tiempo para nosotros mismos sí realmente cuando a mí me diagnosticaron estaba como prácticamente con atrofia muscular estaba muy mal físicamente tenía contromalacia rotuliana y el consejo es ir a terapia y bueno y qué más o sea qué más podía hacer yo como para apoyarme a mí misma buscar una manera de estar mejor y de tener un tiempo para mí entonces en mi caso personal fue buscar un gimnasio y encontré una persona un entrenador que me apoyó muchísimo que me enseñó como todo este proceso pues de la nada porque yo nunca había hecho ejercicio también por este tema como físico le tenía miedo como hacer ejercicio tenía miedo al dolor que podía sentir aprendí muchísimo de él él me apoyó y pues de empezar con 20 minutos de entrenamiento llegué a entrenar hora y media obviamente como el cuerpo me lo iba diciendo pero tener el tiempo para mí para mí para como sentir esa libertad y no sentir presión de nada de nadie sino que era un espacio para mí fue muy importante entonces considero que estos espacios donde nosotros tomamos tiempo para nosotros o para aprender un arte o para hacer algo que a nosotros nos gusta es algo muy importante si justo es que el proceso de salud de enfermedad y el proceso de duelo y demás es muy complejo y creo que una de las cosas que solemos hacer es como centrarnos únicamente en lo fatídico que puede llegar a hacer tener un diagnóstico de esta enfermedad porque no tiene cura porque no tiene tratamiento específico porque no todas estas cuestiones pero algo que es crucial que como mencioné en el video anterior el duelo duele y para que duela hay que sentirlo entonces hay que tener estos espacios o sea en el caso de Nan fue un espacio de cuidado de ella misma asesorada por supuesto eso es súper importante y sabiendo qué hay que hacer y demás o sea porque aquí haciendo un paréntesis el tema del ejercicio es crucial en personas como ella y como yo pero tiene todo un trasfondo entonces hay que tener cuidado y precaución en este aspecto ok cerramos el paréntesis entonces sí es eso o sea es fuerte y me parece crucial esto conectar con lo que estamos sintiendo y darnos esos espacios en los que de pronto no queremos saber de nada ni de nadie para llorar para berrear para gritar para lo que sea pero realmente darnos esa oportunidad porque es muy fuerte asimilar como todo este proceso y también estos espacios para cuidar de nosotros y para el final del día disfrutar de la vida como esto del arte ver una película no sé estas cosas que son necesarias y que de pronto cuando estamos pasando como por el diagnóstico dejamos de lado porque nos centramos únicamente en esto está horrible ¿no? y es natural pues es parte de pero pero sí también es importante y justamente esto viene de la mano con el último punto que queremos tocar que es terapia la maravillosa y tan temida terapia terapia psicológica en nuestro caso ha sido una cosa brutal y me gustaría que Nan nos diera primero su punto de vista y ya luego yo les comento un poco más sinceramente les puedo decir con el corazón crucial crucial para mí y crucial para un paciente con una enfermedad crónica necesitamos acompañamiento necesitamos un apoyo psicológico miren realmente no puedo decir la gran ayuda gran que que ha significado esto para mí el cambio de vida también de pensamiento de sentimiento de emoción ay si les contara pero realmente sí me parece que es supremamente importante buscar en mi caso a mí inmediatamente me pusieron apoyo psicológico cuando me diagnosticaron fue como inmediato necesitas y te vamos a dar la cita con psicólogo con psiquiatra bueno con psiquiatría no fue necesario finalmente pero realmente sí llevo desde hace muchos años un proceso psicológico y ha cambiado mi vida o sea es como el antes de ese proceso de duelo es un poco más sencillo con un acompañamiento de especialistas que saben que nos pueden guiar al cómo enfrentarnos a esto porque es que no es fácil tener una vida tan diferente al resto y explicarlo bueno son muchísimas cosas las que las que son importantes llevar en este proceso y precisamente con ellos es que yo lo he logrado yo sí estoy supremamente agradecida Blanca lo sabe por este proceso yo no tengo una tengo dos psicólogas que me apoyan que son como mi bastón mi mano derecha mi mano izquierda mis pies mis ojos muchas veces cuando abruman muchas cosas porque esto no es difícil no es fácil es muy difícil este proceso y no solamente al principio en el diagnóstico que es como un proceso sino durante todo el camino porque conlleva muchas cosas con los años aún más lo digo yo entonces bueno este es mi concepto esta es mi opinión de verdad les animo a que busquen a que indaguen que siempre hay una manera de encontrar a alguien que te quiere que te pueda apoyar sí justo bueno seguramente ya a estas alturas lo vieron en la primera sesión del taller pero por si se lo perdieron yo estudié psicología entonces no solo les hablo desde mi experiencia como paciente sino también como profesional de esta área es de verdad vital tener acompañamiento psicológico pero también metiéndome como un poco más en temas técnicos creo que es súper importante que busquen el enfoque que sea adecuado para ustedes yo por ejemplo probé terapia cognitivo conductual a mí personalmente no me funcionó pero porque yo en ese momento no necesitaba cambiar la conducta sino necesitaba hablar y despotrecar eso era lo que yo requería me explico entonces no es que el enfoque cognitivo conductual no funcione es que en ese momento no era como una buena combinación para mí o no era lo que yo requería entonces sí es importante que busquen un enfoque que sea adecuado para ustedes y la única forma en que lo van a saber pues es probando es buscando alternativas si no es la psicoterapia típica clínica psicoanalítica de voy y me siento y me pongo en el divano y ya hay otros tantos enfoques mencioné ahorita cognitiva conductual pero hay múltiples y variadas formas de hacer terapia y de recibir terapia si todavía no están listos listas para ello está bien y es válido porque también requiere mucho valor el tomar la decisión de pedir y además aceptar ayuda algo que a mí personalmente me sirvió porque yo no estaba lista me costó también mucho trabajo es que además al ser psicóloga uno sabe cuáles son sus traumas no tiene una idea entonces me costó mucho trabajo como tomar la decisión y realmente comprometerme con el proceso pero antes de lo que hice entonces fue ver películas por ejemplo que me ayudarán a entender cómo era el proceso de salud de enfermedad el proceso de duelo leer libros aquí les recomiendo el camino a las lágrimas de Jorge Bucay por ejemplo que es un libro maravilloso justo para todo este tema proceso de duelo podcast canciones me explico o sea distintas herramientas que no necesariamente son psicoterapia ojo no reemplazan a la psicoterapia pero pueden ser como un primer acercamiento para que empiecen a conectar con las emociones y a procesar lo que están sintiendo y definitivamente creo que es importante que sepan eso que este tipo de enfermedades que son huérfanas raras poco frecuentes la mayoría son crónico-degenerativas esto pues sí se pone peor con el tiempo y es importante que tengamos a una persona que nos esté acompañando porque yo lo mencioné en un video de mi canal no hace mucho que de pronto ya asimilaste una pérdida o un nuevo diagnóstico y de repente viene uno más ¿no? entonces ya te hiciste la idea de ese y viene uno más y así y pues desafortunadamente este es el curso de estas enfermedades entonces justo por eso hacemos como tanto hincapié en de verdad esto es sumamente importante ¿no? porque no es de una vez y bueno ya fui a terapia una sesión o diez o veinte y ya está no es que es algo que vamos a ir requiriendo paulatinamente pero que también nos va a permitir crear nuevas herramientas y hasta cambiar el chip como decía Nancy ¿no? a nivel mental y entonces eso no solo nos permite sanar emocionalmente sino que también nos da mejor calidad de vida porque muchas veces nuestros síntomas si son parte de la enfermedad pero también están detonados por nuestras emociones y nuestros pensamientos entonces si nosotros vamos a terapia y sanamos todo esto pues ya nada más nos queda el síntoma físico ya no como con esta carga emocional y mental que de pronto viene ¿no? entonces también por esta parte consideramos que es sumamente importante no se desanimen si de pronto no hacen como clic con él o la psicoterapeuta como ya les mencioné hay muchos enfoques y también un primer acercamiento podría ser alguien que haya estudiado tanatología por ejemplo ¿no? que la tanatología es la rama que se dedica justamente al tema de los duelos entonces por ahí también pueden pueden buscar y en los distintos países las asociaciones algunas veces tienen justamente su equipo de psicólogos entonces también ahí pueden empezar a acercarse y bueno pueden seguir pendiente de Conectiva que vamos a seguir haciendo cosas como este taller y esta serie y esta serie de videos para seguirles dando herramientas y seguirles acompañando en este proceso sobre todo para que recuerden que no están solos no están solas y que justo todos vamos tejiendo esta red en la que nos vamos conectando unos a otros no sé Nancy ¿te gustaría compartir alguna otra cosa más antes de irnos? creo que que ha sido muy importante este tema de hoy esperamos que que les sirva que les pueda aportar a sus vidas que busquen ayuda por favor que que igual Blanca y yo estamos a su disposición con nuestros canales con nuestras redes sociales al igual que Conectiva siempre estamos ahí para lo que ustedes necesiten y nosotros les podamos ayudar exactamente pues hasta aquí el video de hoy esperamos que les haya gustado pero sobre todo que les haya servido si fue así por favor regálenos un like no se olviden de suscribirte y de compartir que sigan teniendo un maravilloso día cuídense mucho les mandamos un beso enorme y nos vemos para la próxima bye